Bueno, te comento, este juzgado de familia se creó junto con muchos otros en toda la provincia de Buenos Aires. Este, la particularidad que tiene, es que está creado en la ciudad de Pebojo, cuando la cabecera departamental está en Trenquelauken. Hoy las competencias en materia de familia están en el juzgado de paz. Con lo cual, yo que soy el secretario actual del juzgado de paz, estoy en la temática de familia desde hace varios años. Y obviamente, desde el momento que salió el concurso, me interesó una convocatoria de examen y oposición de antecedentes. Y bueno, he ido superando las distintas etapas hasta que quedamos en esta selección. Bueno, falta todavía en esta última parte la selección, pero ¿qué significaría para Pebojo, además de tener el juzgado en esta ciudad, contar con un titular que sea también de nuestra ciudad? Bueno, mirá, vos sabrás que cada ciudad tiene su problemática y qué mejor que alguien de la misma comunidad que entienda cómo se desenvuelve, no solo la problemática, sino las instituciones locales. En esta terna, el único de Pebojo soy yo, los otros dos candidatos son de Trenquelauken. El hecho de estar trabajando en el juzgado en materia de familia me coloca en una posición ventajosa. Conocer la problemática y trabajarla, más que estoy en el tema, porque los otros dos candidatos no solo no son de acá, sino que no están en este tema. Pero bueno, ahora el paso siguiente es llegar a la designación LAS del Poder Ejecutivo de la provincia con acuerdo del Senado. ¿De qué depende esta designación? Digamos, ¿quién tiene la última palabra para que seas quien dirige este juzgado? Es un acuerdo de fuerzas, o sea, tendría que valorarse en el Ejecutivo los antecedentes de cada uno, los exámenes, las evaluaciones. Cuando el Consejo de la Magistratura toma los exámenes no solamente es la prueba, también cuentan antecedentes y distintas evaluaciones que nos fueron practicando durante este tiempo. Ahí es donde se elige quién consideran que es la persona mejor posicionada por ocupar el cargo. Ariel, y teniendo en cuenta esto a lo que haces referencia, tus años de experiencia, el trabajo en Pehuajó, sobre esta misma temática, ¿cuáles son tus expectativas respecto de esta designación? Bueno, mirá, es muy importante la creación de este juzgado en Pehuajó. Primero que es el primer caso en el Departamento Judicial que implica desdoblamiento del Departamento Judicial. Hasta ahora todo lo que es materia civil y comercial está centralizado entre Clauquen y familia implica desmembrarlo porque quedarían dos juzgados de familia en el Departamento Judicial. Y este de Pehuajó tendría competencia no solo en la ciudad de Pehuajó, sino en Carlos Cazares, Tejedor, Enderson y Deró. Eso es muy importante. Por otro lado le da una especialidad que hoy no tiene la materia. Hoy vos sabrás que en el Juzgado de Paz se trabaja muy bien el tema, pero también hay otras competencias que son civil, comercial, contravenciones, cuestiones que son muy diversas. En cambio, al estar únicamente en la materia de familia es muy específico, se puede profundizar mucho más el trabajo. Justamente lo hemos estado hablando con la doctora Zagrera también, el tema familia y estas cuestiones en localidades como las nuestras y teniendo en cuenta también que es una respuesta al trabajo que se viene haciendo, tiene un movimiento enorme. Hay causas en forma permanente que tienen que ver con el aspecto de la parte de familia. Sí, sí, sí. Justamente ese ha sido el motivo de la creación de este juzgado con CEDEN Pehuajó, la cantidad de causas de familia que tramitan acá. No sé, te podría dar un dato estadístico a la fecha de hoy, de 1.300 causas que tenemos ingresadas alrededor de casi 450 serían o más serían de familia. Estamos hablando casi un 50% aproximadamente. Con lo que ello implica, porque son muchas cuestiones urgentes que no podés esperar, que hay que tramitar rápido. La mayoría son medidas de protección contra la violencia familiar, o sea que en eso se actúa en 48 horas. Claro. Ariel, ¿y los cambios que ha sufrido en el último tiempo, que ha experimentado en el último tiempo el Código Civil, ¿han cambiado, han afectado en algún punto el trabajo en los casos de familia? Mirá, nosotros ya veníamos en cierto modo ayornándonos al Código Civil que entraba en vigencia, porque todo lo que contempla el Código Civil ya estaba contemplado en tratados internacionales. O sea que de hecho en la práctica muchas de esas cuestiones se venían utilizando, se venían aplicando. No modificó en sí lo sustancial de lo que es tramitaciones acá. Hemos cambiado las denominaciones, antes se hablaba de tenencia, ahora se habla de cuidado personal, antes se hablaba de régimen de visita, ahora se habla de derecho de comunicación, pero en sí el derecho de fondo y el procedimiento ya lo veníamos aplicando desde antes. Digamos, ha cambiado por ahí un poco de formas, pero no de fondo la cuestión. En el caso nuestro no, no ha cambiado mucho porque ya lo veníamos aplicando. Hubo otros casos y en otros lugares donde sí ha implicado un cambio. Es un cambio de mentalidad, diríamos. Volviendo al tema de la designación, ¿cuándo quedará definido finalmente quién será la autoridad de este nuevo juzgado? No, no, ahí sí que ya no lo sabemos. Sé que se ha acelerado mucho la designación de la terna, porque había concursos anteriores en el Consejo para otros cargos que no se formaron ternas. Pero, por lo que he escuchado yo, se le ha dado prioridad a los juzgados de familia, así que no sería, calculo que sería muy rápido. Bueno, nervios. Nervios, sí, esperar. Un poco de nervios y esperar. Ojalá los pehuajenses tengamos esa oportunidad. Además de celebrar la instalación de un juzgado de familia en Pehuajó, que ese juzgado sea dirigido por un pehuajense, creo que para nosotros también sería muy beneficioso. Y bueno, todos los pehuajenses seguramente vamos a estar apoyando que la designación se incline para nuestro lado también. Bueno, muchísimas gracias. Ariel, bueno, te agradecemos muchísimo y esperaremos la designación. Estaremos en contacto próximamente. Estamos en contacto cuando quieran. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo enorme, hasta luego. Chao, chao. Bueno, Ariel Michelli es abogado pehuajense, está trabajando en el juzgado de paz, con mucha experiencia en el tema de familia y ante la conformación del nuevo juzgado de familia a quien Pehuajó ha sido designado en una terna de posibles responsables de este juzgado. Son dos de Trenkelauken y uno de Pehuajó. Ariel Michelli. Y habrá que esperar que se tomen las decisiones finales para ver si finalmente no solo Pehuajó contará con el juzgado, sino además con un titular que también sea de esta ciudad.